Estos son los titulares Autoridad de Salud realizó fiscalización con motivo de la fiesta de Halloween Senadora por la región de Aysén, Jimena Órdenes se refirió a modificaciones a la ley de pensión Asociación Gremial de Ferial Libre invita a participar de cursos de capacitación Con el auspicio de Automotriz Varona, el respaldo hace la diferencia Y Aguas Patagonia, confianza en lo nuestro Presenta en Canal 11, TV Aysén Hora 22, la noticia en imagen Bienvenidos a nuestro informativo del día de hoy, miércoles 31 de octubre Ad portad y finalizar ya este décimo mes del año Y iniciando también para muchos un largo fin de semana Que esperamos lo disfruten al máximo Bueno, y tiene lugar también en nuestro país Algo que ya se está volviendo tradicional Como es la celebración de la fiesta de Halloween Para lo cual la Autoridad de Salud a nivel regional Realizó una fiscalización a locales Precisamente que venden artículos y productos para esta fiesta Bueno, se acerca Halloween Una festividad que ya la hemos hecho parte nuestra No solamente como país, sino que también como región Y es una instancia que los niños aprovechan Por un lado para disfrazarse Y por otro lado, no es cierto, para consumir también Alimentos como por ejemplo los dulces, los caramelos Y es por eso que estamos acá como Ceremi de Salud Fiscalizando un establecimiento autorizado Viendo por un lado, no es cierto, todos estos disfraces Que cumplan con las condiciones, los requisitos Y principalmente con el etiquetado Que manifieste efectivamente las condiciones de seguridad Y para las edades que fueron diseñadas cada uno de estos Y por otro lado, no es cierto, viendo el tipo de También con la ley de etiquetado en cuanto a alimentación Considerando que somos una región con los más altos índices de obesidad Así que por otro lado también el llamado a la población Es a tratar de ser innovadores A esas mamás creativas para suplir estos alimentos Estos dulces por alimentos mucho más saludables en esta festividad Bueno, y la recomendación es comprar en establecimientos autorizados Y por supuesto, aún cuando sea establecimientos autorizados Revisar, no es cierto, que cada uno de estos disfraces Cumpla con las etiquetas y con las asistencias de seguridad Principalmente, es sumamente importante aquí Recuperar, insistir en recuperar lo que es la cultura del autocuidado Acá la responsabilidad de los padres, de los adultos No es un símbolo fundamental en la supervisión y supervigilancia de sus niños Continuamos con otras informaciones Y le contamos ahora que la Asociación Gremial de Ferias Libres Puerto Aysén está invitando a cursos de capacitación Sí, mira, quiero hacerle un llamado a toda la comunidad de Puerto Aysén De Chacauco o de alrededores igual Si les interesa Nosotros como Asociación Gremial Feria Libre Nos hemos adjudicado varios cursos de capacitación Con respecto al tema de oficio Y enfocado netamente al tema de artesanía De los cuales, bueno, te voy a comentar Que uno de los cursos que nos hemos ganado O sea, son 6, 7 más o menos que nos hemos ganado Pero tenemos, nos falta gente Nos falta mucha gente Los cursos que nos adjudicamos son el de fieltro El de telar mapuche El de curtido en cuero Muebles rústicos en mimbre Pero en definitiva son varios cursos Que nos hemos adjudicado Hasta el momento Nosotros, el de muebles rústicos en mimbre El de curtido de El de manipulación de alimentos Y de corte de confección Son para el próximo año Los demás cursos salieron Y están listos para este año Entonces, lo que necesitamos ahora Es gente que quiera participar Que quiera capacitarse Que quiera aprender esta técnica Y obviamente para rescatar Lo que es la cultura y tradiciones De la región netamente Pero también de los antepasados De nuestros abuelitos Una de las cosas que le hago El llamado súper importante a la gente Es que me quedan 15 cupos 15 cupos en el curso Para el curso de fieltro Este es un curso muy bonito Es un curso súper avanzado Igual Y además de eso Que es una técnica que se hace Y se realiza con el tema de la lana Que por cierto La tenemos harta aquí en la región Así que la invitación es esa Para que ustedes puedan participar Toda la comunidad Que le interese Damas o varones Esto no es un curso cerrado Es un curso abierto Para la gente que quiera Aprender estas técnicas Pueden acercarse a la feria libre Pueden llevar su fotocopia de carnet Y allá me hacen las consultas Desde las 11 de la mañana Nosotros estamos abiertos En la feria Porque nosotros cambiamos el horario Entonces tenemos abiertas Las puertas del galpón Desde esa hora Hasta las 8 de la tarde El presidente del sindicato De trabajadores Del colegio de Santa Teresa De nuestra ciudad Indicó que se encuentran En proceso de negociación colectiva Bueno, nos convoca Para contar a la comunidad Que en este momento Nuestro sindicato Se encuentra en pleno proceso De negociación colectiva En este año Nos corresponde hacer Nuestro nuevo contrato colectivo Según la etapa De este proceso Nosotros en un comienzo Todo nuestro sindicato Elaboró un proyecto De contrato colectivo Y la primera respuesta Del empleador Fue bastante dura La verdad para nosotros Porque fue un no rotundo Pero al mismo tiempo Agradecemos que posteriormente Si hubo una disposición A conversar Nos sentamos Durante la semana pasada Nuestro empleador Los representantes El sostenedor Viajan de Santiago Hasta acá Hasta Puerto Aysén E iniciamos Nuestras conversaciones Ahí Se muestra Cierta voluntad De conversar Todo por supuesto En esta etapa Todavía está en veremos También quiero contar Que nuestro sindicato Lleva Más de 15 años De experiencia Es decir Nosotros asumimos Este proceso Con gran madurez Con gran unión Somos aproximadamente Un 75% De los trabajadores De nuestro colegio Eso quiere decir Que la mayoría De los profesores De las tías Del establecimiento Están dentro De nuestro sindicato Y seguimos Con mucho ánimo Y con mucha unidad Este proceso De negociación Colectiva Y también quiero pasar Un aviso A la comunidad Porque muchas veces Las personas Que no han participado En sindicato Ven con un poco De temor Este tema De la huelga Aclarar que Bueno No es que Nuestro sindicato No es que Nuestro sindicato Quiera ir a huelga Yo creo que Ningún sindicato Lo quiere Ya en primera instancia La huelga La huelga Es algo que Sucede Cuando las negociaciones Previas Han fracasado Y nosotros Nos encontramos todavía En el proceso De conversación Ya Es decir No queremos Tampoco ir a huelga Queremos llegar A un acuerdo Pero si la huelga Es la última instancia Cuando las conversaciones No funcionan Y en este sentido Nosotros como sindicato Tenemos la disposición A conversar Pero también esperamos La misma disposición De parte de nuestro empleador Porque Una huelga Sería bien complejo Para un establecimiento Educacional Pensemos que Se paralizaría Porque También dejar claro Que Las educadoras De pre básica Y sus asistentes Son del sindicato La totalidad De los profesores De educación básica De nuestro colegio Son también De nuestra institución Y la gran mayoría De los profesores De educación media También son parte Del sindicato La senadora Jimena Órdenes En conversación Con nuestro medio De comunicación Da a conocer Su opinión En torno Al anuncio Que realizó El presidente De la república Sobre la ley De pensiones Creo que es un piso Que va a ser discutido En el marco Del Congreso Nacional Creo que era urgente Tener un marco De cual revisar El sistema De pensiones En Chile Nosotros sabemos Que la promesa Que se hizo Durante los 80 Cuando se estableció El sistema De AFP Efectivamente Es bien distinto A lo que ocurre En la realidad Las pensiones Son muy bajas Para nada Coinciden con la promesa Inicial De que iba a ser Equivalente Al sueldo Que recibían Al momento De jubilarse Y por lo tanto Creo que es una De las grandes tareas Que tiene el Estado De Chile Con nuestros pensionados Y pensionadas En la primera reforma Se hizo En el año 2008 Cuando se estableció El pilar solidario Y la pensión Básica solidaria Que hoy día Alcanza más o menos 104 mil pesos El presidente De cadena nacional El día de ayer Ha anunciado Efectivamente Un cambio En ese pilar solidario Con un incremento De... Se espera Un 40% más Ahora esto es gradual Por eso creo que Es interesante El debate Que se inicia En el Congreso Porque hay que ver Cuánto tiempo Dura esta gradualidad Y si efectivamente Los cambios Se van a expresar En el marco De este gobierno O del próximo Porque lo inmediato Es un 10% Que no es tan significativo Para lo que se recibe hoy Y en el pilar contributivo Chile es uno El único país De la OCDE Donde los empleadores No son parte Del aporte Al ahorro previsional Entonces un incremento De 4 puntos Me parece que es importante Pasar del 10% A un 14% Pero esta medida También se ha establecido Que es de manera gradual Algunos hablan De 9 años Entonces hay que ver Efectivamente Cuáles son los detalles De estos primeros anuncios Nosotros obviamente Como parlamentarios Vamos a estar Con la mejor disposición Para avanzar Y sobre todo Correr el cerco Porque acá tenemos Visiones distintas Desde NOMAS a FP Porque creemos Que es un modelo Que efectivamente Mermó el futuro Y a la tercera edad Versus un modelo Que es mantener El estatus quo De un fondo De administración De pensiones Que creo que No ha sido Bueno No para los pensionados En Chile Entonces tenemos Que avanzar Hacia un modelo Hacia un nuevo modelo De pensiones Que garantice Pensiones dignas Y creo que el horizonte Siempre tiene que ser Ojalá Que sea un sueldo mínimo Porque hoy día Si el aumento Del pilar básico Solidario Van a ser En torno De los 140 mil Los 150 mil Si bien es un avance Sigue siendo insuficiente Para tener una calidad De vida Como merecen Nuestros pensionados Con la finalidad De mejorar La habitabilidad De cinco establecimientos Educacionales En la región De Aysén El CORE Aprobó Más de 2.200 millones De pesos El Consejo Regional De Aysén Aprobó Más de 2.200 millones Que permitirán Mejorar Las condiciones De habitabilidad De cinco establecimientos Educacionales De la región Mejorando La calidad De infraestructura Que alberga Alumnos Profesores Y asistentes De la educación En las comunas De Coyhaique Río Ibañez Y Aysén De esta forma Los proyectos De conservación Alcanzan A las escuelas Carlos Condel De Caleta Andrade Víctor Domingo Silva Y República Argentina De Coyhaique Como también Al Liceo Rural De Cerro Castillo Asimismo Contempla La construcción Del Jardín Infantil Y Salacuna De Mañiguales Lo que permitirá Impartir los alcances De la educación Pública En condiciones Adecuadas Seguras Y saludables Como consejera regional Y parte De este cuerpo Colegiado Estamos todos Muy contentos De la aprobación De estos 2.200 millones Porque tiene que ver Con la conservación Eso que significa Significa que va a ser En muy breve plazo Estamos hablando De proyectos De 150 120 días Como para que los niños En marzo Comiencen sus clases En forma digna Estos cinco proyectos Beneficiarán Directamente a 907 personas Y es el resultado De un trabajo Mancomunado De diversos servicios públicos Secretaría regional Ministerial de Educación Dirección de Arquitectura Del Ministerio de Obras Públicas Y las tres municipalidades Involucradas Cuando hablamos Cuando hablamos de los niños Primero Queremos hacer realidad Esto en obras concretas Tuvimos la suerte De tener un trabajo Intersectorial Con arquitectura También debo reconocer Con el equipo De las municipalidades Que nos permitió En poco tiempo Realizar Un trabajo Que hoy día Felizmente Se concretó Con la aprobación De estos más De 2.200 millones De pesos Que van a beneficiar A escuelas Que estaban A muy mal traer Tras esta aprobación El titular de educación Informó al Consejo Regional De Aysén Que ya está la cartera De proyectos Para todas las escuelas De la región Que suman en total Más de 22.000 alumnos El exorbitante Seremi de Educación Que trabajara Un proyecto Y una cartera De colegio Para poder realizar Un convenio de programación A través de un gran plan maestro En donde podamos ir mejorando De a poco Cada una de las escuelas De nuestra región Solo nos queda Dar las gracias A los consejeros regionales Por la aprobación De esta importante Cartel de proyectos Por otra parte También informarles Que como Ministerio de Educación También conseguimos Fondos sectoriales Para ir en apoyo De mejorar también La escuela De abrientes Simpson De Chacabuco Que también tiene El mismo problema De fractura Me acaban de dar Una noticia muy importante Que el jardín De Valle Simpson Que está detenido Hace tres años Ya está RS Por lo tanto Vamos a buscar los fondos Y a la brevedad Posible Poder normalizar Ese establecimiento Los mejoramientos Contemplados Los proyectos Apuntan a reparar El deterioro De las cubiertas Ventanas Cielos Sistemas eléctricos Filtraciones Evacuación de aguayubias Iluminación Y aislamiento Entre otros Bucear en su alma Bucear en su alma Es el título De una nueva obra literaria Que escribe El magistrado De Puerto Cisnes En la magistradura No es admisible Tener sentimientos O al menos Hacerlos públicos No es bien visto Si uno siente Deseos de llorar En frente de la gente Es necesario Aviscar la nariz Aviscar el índice Y el pulgar Sobre la frente Y simular un tosido Inoportuno Que parezca hacer Lamear los ojos Por el esfuerzo Con la lectura Del cuento Actitud profesional El magistrado Del juzgado mixto De Puerto Cisnes Y escritor Juan Mijovilovich Hernández Presentó su nueva Obra literaria De 40 historias Que lleva por nombre Bucear en su alma Lo que se suma A su dilatada trayectoria Como literato El lanzamiento Realizado De la biblioteca regional De la ciudad de Coyhaique Contó con la presencia De la presidenta De la corte de apelaciones Alicia Arnedda Y de los ministros Pedro Castro Y José Ignacio Mora Así como magistrados Funcionarios Familiares Y amigos Del autor magallánico Se trata de un libro Cuyo título Es justamente Bucear En el alma Recopila 40 trabajos Algunos que son Denominados micro cuentos Otros de una mayor extensión Trabajos que He realizado Durante los últimos 5 o 6 años En la localidad de Cis Donde lo encuentro Ya trabajando Del año 2011 A fines del 2011 Y también Dos o tres cuentos Que son anteriores Al 2011 Del 2010 Temas de todo tipo Hay un cuento Que es muy especial Que es Guanacos en Puerto Cisnes Que tuvo que ver O que tiene que ver Desde una mirada infantil Con la llegada De los guanacos policiales En la época De las protestas sociales En el año 2012 Como en Cisnes Nunca se habían visto Estos carros policiales Entonces hice Una especie de metáfora O simbología Desde la observación Infantil Desde el universo infantil En que Ellos pensaban Que llegaban Guanacos como animales Al pueblo Y se encuentran Con una realidad Que es totalmente distinta En la instancia La nueva obra literaria Fue presentada Por la académica De la Universidad Austral De Chile Sandra Navarro Y por el teniente Coronel de Carabineros José Luis Pincheira Quienes se refirieron Sobre este lanzamiento Son 40 cuentos Que Atraviesan Diferentes temas Abordan Por ejemplo La discriminación En un cuento Que tiene que ver O que tiene como protagonista Una joven Que se llama Adelaida Una joven De enseñanza media Que sufre de bullying Aborda temas Como el miedo Todos tenemos miedos A diferentes situaciones Él cuenta El miedo A las arañas El miedo A las alturas Cómo se siente prisionero En diferentes momentos De la iglesia Del trabajo De las obligaciones Y huye Huye de realidades Que son mayores a él Invitar también A todo el mundo A adquirirlo Pedirlo en la biblioteca Leerlo en el fondo Y sorprenderse Encantarse Emocionarse Tomar este libro Generando en los próximos días Para contarles En nuestro próximo informativo Del día lunes A través del canal A través del canal 11 tv Pero si estaremos muy atentos A nuestras redes sociales Donde también vamos Allí Insertando Algunas de las informaciones Que van Se van dando durante las horas que transcurren Tanto en nuestra comuna Provincia Y región De Aysén Que descanse Disfrute su fin de semana largo Y nos encontramos con toda la información El próximo día lunes Con el auspicio de Automotriz Varona El respaldo hace la diferencia Y Aguas Patagonia Confianza en lo nuestro Hemos presentado En canal 11 tv Aysén Hora 22 La noticia en imagen